saludos cordiales seguidores de mi canal seguimos en otro nuevo episodio los que están en directo básicamente vieron el primer episodio ya ahora vamos al siguiente no sé qué número ella perdimos la cuenta pero lo importante es que seguimos con la campaña del terreno en impacable y recuerden esto se hace voy a repetir lo mismo que dije al final del anterior los que quizás están en directo les pueda parecer raro pero bueno tiene la lógica de que esto se va a resumir en un canal secundario que está puesto en la descripción y si lo ven en el secundario lo van a ver el canal principal en la descripción igualmente primer enlace el otro canal son dos canales greco romano history total world y greco hammer bien es lioso pero bueno ya cuando lo vean el canal secundario lo van a entender por qué conviene repetirlo en uno y en otro vale he dicho lo cual en el capítulo anterior básicamente conquistamos sartosa y ya tenemos el control de sartosa también expulsamos a unos hombres bestias que andaban por acá jodiendo en esta zona y tenemos guerra también contra los elfos silvanos que dicho sea de paso me están asediando si me están asediando esto va a estar complicado muy muy complicado en donde voy a activar los ataques mágicos no creo que pueda ganar esta batalla chicos pero la voy a hacer te perdiste unas grandes batallas anteriormente tenemos guerra con los elfos silvanos tenemos guerra contra los piratas sartosa que ya fueron destruidos y ahora tenemos que defendernos un ataque de los elfos silvanos que me preocupa bastante porque lo veo lo veo complicado no veo con muy complicado ganar con las unidades que tengo ahora mismo no sé qué a qué se refiere eso que dice que las 12 30 sale el nuevo capítulo de blech mira aquí los únicos capítulos que interesan son los de mi canal te lo digo así de duro lo único que interesa aquí son los capítulos de mi canal o capítulos de cosas que yo considere buenas y recomiende vale pero no tengo ni idea de que acabas de recomendar así que le digo a los morales que quiten eso vale bien este vamos a hacer una línea de ataque entonces que sea capaz de aguantar el marrón del ataque enemigo que va a ser básicamente con la guarnición vamos a hacer una línea por aquí y luego vamos a colocar una segunda línea que va a ser arqueros allí esto vamos a juntarlo todo esto es guarnición y esto fue lo que yo no me di cuenta si me hubiese dado cuenta si me hubiese dado cuenta de esto quizás hubiese defendido mejor pero bueno es lo que hay a veces pasa un grupo número 2 un grupo número 3 4 mejor ya se puede replegar esto por aquí va a ese grupo número 1 a ver 5 6 artillería por aquí 7 vamos a avanzar vamos a tratar de ruchar esto dice bueno si estamos en guerra con los primos boscosos lo más importante es nos van a caer 5 unidades de arqueros con acechar formar lineas abiertas es peligroso si esto es más que peligroso aquí estamos aquí estamos un poco en la mierda un poco en la mierda a tope a ver vamos a lanzar y ataque de planígeron sobre las unidades voladoras con mayor razón no debe estar acá Marlon a ver ahí atacamos algo de daño hacemos mierda ya mis unidades están hechas mierda estamos mal estamos muy mal esta batalla está perdida chicos yo no veo como esta batalla pueda ganarse pero bueno vamos a hacerle igual va y el ataque muy bien esas unidades huyen vale pues ahí tenemos algunos combates esto que ataque para allá para el flanco no tengo hechicera dichosa de paso y mi general está que se rinde atacamos ahí esto va llegando en breve esto por aquí no tengo ni puta idea de como se pueda ganar esta batalla a ver esto que se mantenga a la distancia no atacamos por aquí esas otras unidades están un poco perdidas a ver esto que venga para acá el Fénix para lanzar ataque allí también es que mis unidades están muy lejos a ver el Fénix hay un buen ataque Marlon Rios el flanco está perdido dice no importa si pierdes la batalla porque ya ganaste nuestros corazones buenísimo a ver avanzamos por ahí a tratar de pillar a esos arqueros bueno también si pierdo la batalla lo ideal sería hacerle la mayor cantidad posible de daño al enemigo ese blanco está perdidísimo artillería que trata de machacar esas posiciones dice sus arqueros tienen disparo en movimiento y acechar era imposible hacer algo greco no te preocupes ya mataremos a la polilla a la polilla espero bueno pero algo algo estamos haciendo a ver esto que ataque por aquí el Fénix está luchando en esa posición vamos a lanzar aquí ataque de fuego con el dragón y el Fénix todavía todavía sigue allí atacando a esto este por acá esas putas unidades como de rapida son veamos el dragón que se hizo ok ahí tratar de rodearles sería bueno bueno el problema es ese demasiado predictivo el enemigo aquí demasiado predictivo el enemigo a ver el Fénix con esto me lo voy a comer vivo a ver ahí 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 ok ya se están desmoronados en todas las unidades no, ya listo, se acabó fue un buen intento creo que le hice buenas bajas pero pero no fue suficiente derrota valerosa polilla cochina así es mmm ah, qué lío, qué lío es que lo lamento porque debí prever que me iba a atacar allí y debí haber sacado el ejército para que por lo menos siguiera regrupándose en otro lugar para contraatacar no, me quedé quieto porque me concentré en otros escenarios en otras batallas y bueno pasan estas cosas en fin el gato opina que sí aquí lo tenemos al gato imperial dice F sería muy OP si pasara bueno si fuera el Tharion creo que sí se podría ganar el Tharion es el OP aquí lamentablemente Letrix no Letrix tiene buen nivel sí pero no llega a ser OP espero que no haya muerto en la batalla ojo creo que tenía bastante nivel como para que no muriera dice ajá he usado el legendario brebaje Oriente y me he buscurado qué legendario qué legendario brebaje usaste ya te ha preguntado cómo está la infestación a ver el niño que vaya porque si no me va a liar aquí dice arded arded con los fuegos del cambio grita vuestros salmos de tens derrota valerosa mierda murió voy a sacar otro y le voy por el mismo nombre ya va ya va ya va dice si voy a sacar una igual y voy a poner el mismo nombre bueno ahora para enfrentar a las unidades de los elfos silva anous necesitamos sombríos la mejor forma de enfrentar unidades con acechar son otras unidades con acechar pero me di cuenta que sigo asediado bueno puedo retirarme con los barquitos ok ok perfecto bueno el tarion que se prepare porque tenemos que hacer movidas y no hay dinero así que tocará pasar turno este señor que está por acá lo voy a desbandear momentáneamente porque no estoy haciendo nada con él Dreadnought Sigmar dice el brebaje es coca cola caliente con ajo jengibre canela y limán el veneno para toda enfermedad gripal joder en serio es raro es muy raro mira venganza me lo cargo ahí está y el próximo turno podré colocar la mejora por acá o puedo ya a ver ahí está lo hemos mejorado dice sigmarilco y el jengibre bastaba claro el jengibre es que eso de coca cola no me cuadra la coca cola es basura chicos yo sé que a muchos les gusta y sé que esto es muy duro para ustedes pero es basura es contaminante tiene mucha azúcar demasiada azúcar y tiene otros elementos allí que no que no son buenos para el cuerpo no tomen coca cola tomen mate o tomen té o café cualquier otra cosa menos coca cola y bueno aparecen ratas estamos en problemas se nos está viniendo un poco el mundo a la mierda porque tenemos muchos flancos descubiertos y pensaba yo que no estaban los escaven por aquí pensaba que ya los había acabado pero no todavía siguen dice me acordé el verbaje de la malta caliente malta caliente si tiene como que más sentido pero aún así es como raro porque igualmente te estás metiendo un montón de azúcar al cuerpo y el azúcar no te ayuda cuando tienes infecciones sino todo lo contrario la azúcar alimenta los gérmenes obviamente el cuerpo necesita azúcar pero no en exceso si por lo que veo tengo puro general elfa a ver pacto de no agresión si esto si me interesa pero que pague más hay 1447 la buena diplomacia azúcar y fosfatos entre otras cosas o sea tú imagínate que la coca cola sirve para limpiar para limpiar cosas eso obviamente no es bueno para el cuerpo creo que es bueno para limpiar baños algo así cañerías no sé qué coño era lo que podía limpiar la coca cola a ver en fin vamos a mirar aquí qué hacemos porque siento que aquí estoy casi que en el mismo problema aquí me voy a atacar con un montón de ejércitos así que me retiro mejor a ver si le puedo dar eso a alguien o mejor espero volver con más tropas próximo movimiento sería saquearlo y ya no quedármelo a ver veamos problema que tenemos más grande son los elfos silvanos ahora mismo este ejército bueno y de paso también hay hombres hombres bestia como si fuera poco a ver avanzamos por allí ha caído la ciudad precisamente vamos a colocar por acá caballería caballería tengo no no tengo caballería puesto avanzado veamos creo que no puedo colocar ninguna de esas unidades ningún regimiento de renombre bueno que vaya la hechicera le cambiamos el nombre de esta señora ok este por aquí podríamos sacar esto no si si puedo otro lavardero los grises sombríos gigantes de la tormenta no puedo con esa tampoco con esta bueno ahí estaría y caballerías tendríamos entonces cuatro unidades de lavarda entre comillas la guardia del fénix es lavarda acorazado infantería con hacha no estos son hachas y en una lavarda lanceros nos harían falta pero vamos a colocar guardia plateada va a ser caro esto va a ser una inversión importante pero va a ser útil la artillería del imperio creo que no me sirve demasiado así que la voy a quitar porque no tiene precisión básicamente por eso perdimos un fénix bueno saquemos otro fénix corazón gélido era el corazón gélido o era el otro creo que era el fénix arcano el que tenía corazón gélido si yo creo que era el arcano vamos a colocar entonces el pico llameante porque corazón gélido creo que era pollo si no me equivoco a ver resistencia puede volar heridas dice se recarga si pegue por debajo del 25% maldición armonía con la magia salvación especial aura de la ventisca maldición aérea oye puede servirme puede servirme porque me acuerdo que los elfos estos tenían unidades voladoras entonces vamos con corazón gélido en esta ocasión suena como como despechable no sea corazón gélido como el corazón de ella a ver este vamos a sacar vamos a sacar eso vamos a poner un par de espadachines y caballería caballería con escudo de ser posible super caro este ejército carísimo brutalmente caro pero va a ser útil y mi preocupación es que me ataquen los hombres bestia claro si me atacan tiene un solo personaje no pueden hacer contra una ciudad algo ni en su sueño húmedo más loco vamos a meternos en esta ciudad y luego avanzaremos con el tarion y el tarion si que se los va a reventar pero fácil 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 digo yo no se de repente después nos sorprende dices lo peor todas esas bebidas carbonantas si así es son muy malas son muy muy malas a ver este maldito vamos a adoctrinarlo no creo o lo ejecuto lo ejecuto mejor y podemos mejorar algo más a ver que es esto capacidad de unidad más cuatro creyentes hasta el tamara campo de tiro con arco bendición de galeria de influencia más uno por turno altar del loeg vamos a hacer muy bien dice fría como la madre patria tovarich eso te refieres a kislep no a ver este dice la malta caliente la usan para ok ok esos datos joder dice por suerte que arreglaron la campaña del tarion ya que en el warhammer 2 era muy rápido hacer la prisión de atel tamarja yo me acuerdo que la hice allí pronto no fue difícil cuando hice la campaña con con el tarion en warhammer 2 tampoco la terminé porque bueno traté de terminarla traté de hacer el evento final pero no pude bueno los ratas estas me van a joder me va a tocar hacer un ejército allí para enfrentarme a ellos porque de lo contrario no tendré futuro no puedo dejar toribe sin ejército tengo que tener otro por allá en el desierto contra las ratas y más el que tengo ahora contra los elfos o sea tenemos tres frentes abiertos estamos modo modo guerra guerra mundial elfica nache que tal como vas bueno velacor llegó también a atacar la otra ciudad un vista eso claro que tiene velacor unidad es super OP por eso es que no puedo retirar del todo a Orianna no puedo aumentar la otra escenario porque es que viene velacor Orianna puede luchar contra velacor y puede reventarlo pero bueno que paso por acá ah me atacan los bárbaros victoria ajustada junto con bretonia vamos a esclavizar que bueno que tenemos a bretonia de aliada dice oye una cosa sería que acabo de herar que un amigo de mi grupo puf y eso bueno si que descansa en paz pobrecillo trechco la cobarde siendo el más cobarde de todos es gira de que dread se manifieste de que habla la rata o alguna otra cosa perdimos albion perdimos otras ciudades fulcro arcano los fulcros arcano son unos terribles complejos y sobrecogedores monolitos cuya naturaleza y función ha intrigado a las mentes más inquisitivas durante milenios si un iniciado en magia se yergue sobre esta cima sus poderes aumentarán enormemente reservas enérgicas de vientos de magia más 10 por turno ok me parece correcto eso vamos a ver hay que retirar a a Oriana que regrese a bretonia si es posible creo que si y que se regrupe porque lo que viene ahora va a ser bueno si nos ataca Belacore indomable y ojo certero aumenta la cantidad de munición que tenemos por aquí podríamos colocarnos transmutación final mejorada y mirar más puntos terrenal también ahí está y no puedo hacer que vaya más rápido porque evidentemente ya gasté todos los puntos de movimiento que tenía vamos a mejorar esto y vamos a sacar un ejército aquí al fondo a ver este si pregúntale Oriana no te codivas pregúntale a ver este dice en las tierras yermas el que te ataca stretch con la cobarde el escaven más cobarde de la raza escaven ok archimago un archimago es un general creo que si no todas son mujeres rama mira me gusta maga alta ok vamos a armar nuestro primer ejército con estas dos unidades lanceros y demás espadachines toca equiparse el gato está quejándose porque yo creo que se quiere acostar y como estoy aquí yo haciendo bulla él se está quejando dice cállate huevón y así veo el estilo quiero dormir etc etc a ver vamos a colocar penix picoyameante creo que va a ser bueno para limpiar la mugre de las ratas vamos a colocar por acá un par de hachas creo que viene bien bueno me dice que no puedo ojo a que parece que no puedo porque ya lo estamos usando con otro ejército así que nada no gasto tanto dinero ahora vamos a gastar en otra cosa entonces vamos a gastar en mejorar ciudades hay ruido no sé qué será poner aquí para tener más guarniciones debe ser el gato está alterado quiere quiere que me acueste las archimagas son generales magas bueno atacamos a los elfos nuevamente mientras seguimos regrupando las fuerzas decisiva predice bueno aquí me enfrento también al cabrón que me derrotó antes ojo va a estar interesante esta batalla torro torgoban va a ocupar un bonito lugar en atel tamara dice sigmaril los necrones tienen alma dice sí y no oriana bueno debe ser otro tipo de alma a ver a ver este pues nada tendremos que ver como como minimizamos daños acá porque tenemos demasiados enemigos cerca y una de esas si se cansan pues quizás llegara a un acuerdo de paz porque toda toda la guerra fue por por una ciudad una ciudad que ellos estaban ocupando que me faltaba en mi territorio y que obviamente tenía que ocupar para tener el edicto y lo demás ahora esta batalla creo que va a ser peculiar porque es una ciudad de los elfos silvanos o sea debe ser un bosque y bueno no es no es una ciudad como tal vamos a aparecer por aquí a ver arqueros grupo número 6 este va a ser grupo número 5 me gusta cada ocasión que tengo para volver a ver el tarion haciendo desastre a ver grupo número 1 grupo número 2 grupo número 3 un grupo número 4 y se suponía que esto iba a estar del grupo aquí aquí adentro bueno de hecho está pero aquí creo que tiene despliegue de vanguardia si dice una vez que vemos a la polilla verás como se calman greco en serio tan importantes que interesante fíjate que esta belleza es propia de warhammer 3 warhammer 2 es más oscuro es más opaco no es tan brillante no es tan natural el cielo hay menos luz bueno más oscuro obviamente hay menos luz pero por eso digo que es mucho mejor este gráficamente hablando comparativamente hablando con el otro o respecto al otro vamos a atacar por aquí reforzos van a llegar de ellos en un minuto treinta segundos así que perfecto tenemos tiempo para hacerles desastres parece que me ha disparado también vamos otra vez para allá adentro bueno creo que no los voy a invitar a salir de allí de otra manera hay que poner aquí disparo múltiple eso a ver esto que avance menos la artillería avanzamos ya sé que es lo que suena es la bicha maligna de aquí está rajuñando la puerta porque la tienen encerrada para que no joda a ver bueno la artillería debería ser que salgan ¿qué tienen allí? dice ariel o también conocida como la polilla es la reina eterna de los elfos silvaano su propia bicha de la adalid de isia a la diferencia que en vez de una bella reina es una polilla pero ¿está aquí o no? o sea ¿está en este ejército o no? veamos esta punta no dice esa unidad ok ya vemos todo lo que hay por allí está llegando el ejército nuevo esta es Torgoban ¿Torgoban es la polilla o no? creo que no pero bueno ya me dirás bien hay excelente ya cayeron unidades enemigas arrasadas sin ninguna piedra a ver esto que se mueve un poco ahí ok vienen voladores me encanta cuando vienen voladores por eso ahí está muy bien la artillería que siga atacando lo que viene por allá no quedó nada ya nos arrasamos por completo por completo la artillería bueno los arqueros harán lo suyo van a cerrarles antes de que lleguen tienen algunos proyectiles también disparándonos vamos a atacarles allí directamente Kabil podría quizás lanzarles un hechizo a ver probemos a ver que tanto daño lo podemos hacer bueno ¿qué manera de atacar a Altario? nada más Altario no hay otro objetivo a ver salimos curarlo a ver otra vez que venga para acá también es cierto que tienen demasiado proyectil así que vamos al ataque creo que ese es el problema demasiadas bajas no debí lanzarlo porque fue una pérdida de recursos a ver Altario nos vamos a divertir con esto ahí de ataque muy bien oh salió espectacular el ángulos fue perfecto el ángulos fue perfecto a ver Kabil que venga Altario que salga de allí que le están disparando pero le siguen disparando a él nada más y con Kabil vamos a subir de espíritu creo que no es la polilla ese ser que está allí bien seguimos la caballería vamos a ir a perseguir al enemigo vamos con todo por el flanco mejor Kabil que le suba el espíritu una vez más en la caballería va llegando por el flanco la idea es rodearles y atacarles por allí pero a dónde van a dónde se supone que pueden ir yo no veo que tenga opción de ir a ninguna parte Dreadnought Sigma lo que averigue sobre la polilla último es que por culpa de ella la reina eterna de Ultuan jamás tendrá todo su poder ya que Isiaa debe repartir su poder entre ambas vale ahí de ataque muy bien bueno ya los pillamos a todos combate cuerpo a cuerpo ya Kabil vendrá va acercándose y con el Tarion podemos hacer el ataque nuevamente del Fénix si podemos hacerlo hay un dulciero este ojo muy bien ajá pero que no se retire coño todo el mundo atacando con todo lo que tenga igual se va a tirar el maldito no lo veo de potenciación pienso ver el espíritu a ver si evitamos que se escape no, no, no que no se escape hay el Tarion que le ejecute él lo escupe y muere creo que se escapó sí, creo que se escapó dice que es recolino esas cosas esféricas jodiendo ¿a qué te refieres con eso? ¿te refieres al al sober espíritu o no? ay, qué brutal qué brutal dice he dicho que no he terminado contigo date la vuelta y mírame nadie le da la espalda al déspota soberano nadie por este insulto te obligaré a mirar a no canceler Dreadnought Sigma qué mal dice esa montura es el rey de los ciervos una unidad que incluyeron en el DLC donde incluyeron a las hermanas del Crepúsculo y la Polilla esas hermanas del Crepúsculo creo que las recuerdo recuerdo que había un DLC y tal de eso y creo que fue cerca o fue durante la espera del Troya o ya teníamos el Troya y lo publicaron no recuerdo bien bueno pues qué decepción me hubiese gustado atrapar a ese carajo pero bueno supongo que es por la naturaleza misma de la facción que están bien enfocadas el proyectil son como los partos del juego no facciones que están hechas para disparar mucho proyectil y retirarse eso es exactamente lo que nos hicieron y por eso fue que se pudo ir dice que adorable nada que la polilla es férica ya es eso no parece 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 bueno mira lo peor de la peor la polilla y la rata a ver este vamos a tomar y ocupar Ariel ya y como se puede morir la polilla el ir éxito en el ir cabril es el puto amo también por eso acompaña al tarion a ver vamos a colocarle por acá más puntos para el ir sigma dice fue de la mano con el troya y la verdad su campaña es agradable sortilegio de wet y bueno nos aguantamos ahí entonces tenemos muchos acá en cerca este otro ejercito creo que podría partir de aquí pero va a tardar bastantes turnos en estar listo y necesito que esté en otra parte bueno aquí no podemos hacer nada vamos a colocar por acá sigo sin saber dónde se recluta la unidad aquella porque decía que se había desbloqueado ¿no? guardia de la torre de toribres halcones celestes sentinero astaril caballeros de torgabal eso creo que son buenos porque creo que son grifos si no me equivoco pero bueno vamos a colocar acá una plaza será una plaza sí a ver veamos las ratas están por aquí ¿no? sí por aquí los elfos silvanos son la facción más esteparia de todas como los partos unos y mongoles juntos con caballería e infantería de proyectil con acechar horrible lo veo lo veo mira podrían sacar también tropas imperiales y con eso tener algo allí una reserva ¿no? quizás un par de alabarderos podría ser que tienen defensas contra enemigos grandes o quizás uno fanático esto que es una plaza de mierda que lo atraviesas ahí no pueden pasar por él podría ser también vamos con arcabuceros un par de arcabuceros por lo menos para sacar más unidades más pronto y con eso puede resistir a un ataque a un eventual ataque de esta gente contra la corrupción y pasamos porque no hay dinero para más nada dice si chamos Kabil se molestó porque la tercera temporada es una mierda y ya sabes que Kabil es mega fan de Witcher Dreadnought Sigmar dice los caballeros de Torgabal son caballeros de grifos son tres caballeros pero sus estadísticas son similares a las de un general a mi también me gusta Witch yo tengo ese juego y una vez hace tiempo hice directo de él cuando salió la serie cuando salió la serie de Witcher recuerdo que hice un directo como de tres horas jugando ese juego The Witcher hice las primeras misiones malditas ratas me están jodiendo completamente me están reventando todos los asentamientos menores espero que los enanos no se vengan arriba y me empiecen a quitar esos territorios que antes eran míos y que ahora van a estar en manos de las ratas y a saber cuánto tiempo voy a tardar en sacar un ejército decente para enfrentarme a ellos es un drama Dreadnought Sigma dice lo que no tiene mucho sentido con los elfos Silvanous que viven en espesos bosques e Isia y que lo de mucho proyectil y caballería de ese modo es raro a mi parecer bueno lo que pasa es que los elfos en Tolkien bueno en las películas de Tolkien también se ve que viven en bosques bosques densos y ciudades perfectas metidas en esos bosques escondidos allí quizás tiene algo que ver con eso la estética de esos elfos bueno las hermanas aquellas y de algunos otros de esa facción recuerdan mucho a ese legolas no esto lo rechazamos malditas ratas como se han expandido deberían atacar a los enanos sería interesante que atacaran a los enanos porque así no habrá camino confederación ojo les dolió les dolió el golpe que les di por eso se confederaron a ver esas ratas de allí me preocupan un poco creo que puedo no vamos a sacarnos y ya vamos a fortificarnos por aquí o conseguir magia a ver Kabil herir bueno fracasó no siempre se puede a ver cómo va el otro ejército dos turnos para que esté listo a ver aquí vamos a colocarnos cielos alterados no vendaval ya está cielos alterados tecnología por investigar vamos a colocarnos votos de lealtad bien y por aquí donde estamos dices tres es un cobarde debemos matarlo tres sí 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 lo vamos a matar pero hay que esperarse no es llegar y no es ir de una no puedo ir de una tengo que prepararme tres turnos joder qué lento y aquí lo más caro cuatro turnos también una brutalidad de turnos demasiados turnos esperando unos alabarderos será será que puedo sí un par de alabarderos y con eso un éxito imperial allí raro se va a ver muy raro porque va a estar vestido de azul estoy pensando que quizás podría reclutar de otra parte los ídolos fronterizos aquí quizás puede reclutar también aparte más unidades con un príncipe que va a estar un momento nada más vamos a sacar con él unidades de caballería por lo menos para ir reclutando así en varios partes marisma la locura aquí también puedo reclutar un par más con otro general x random a ver aquí vamos a colocarnos dice el ejército que tiene trech por lo que vi es todo esclavos y tuneladoras realmente no tiene un ejército bueno sí pero aunque tenga mierda me está haciendo añicos aunque tenga unidades de basura me está haciendo añicos porque no tengo con cómo contrarrestarlo allí entonces voy a tratar de armar un ejército a partir de todo lo que tengo de todo lo que puedo sacar por acá mira hachas que bien las hachas a ver y aquí espadachines sí con eso con eso tendríamos para responder ok veamos qué hace el enemigo por aquí nada bueno esto que vaya qué puedo hacer con esto quizás hacer un saqueo podría ser a saquear algún enemigo reventarle por allí en alguna parte o quizás ayudar al imperio y conseguir recursos a partir de eso podría ser podría meterme por aquí o sea mientras veo que no me ataca o no tiene intenciones de atacarme velacor porque no está cerca podría hacer algunas incursiones con este ejército por ejemplo venir aquí ocupar este territorio y vendérselo al imperio y decir mira págame no sé x por esto y así podemos impulsar más las construcciones en diferentes lugares a ver ni siquiera me he molestado a ver qué es esto ah vale ni siquiera me he molestado en ver el tema de la de la diplomacia porque la tengo hundida está muy mal la diplomacia ahora mismo vamos a colocar fortaleza por acá y nada más porque no hay dinero sigo sin saber cuál es el edificio para poder sacar los caminantes de las bromas insisto no sé qué edificio es dreadnought sigmar dice dreadnought quiere pedirse un príncipe para liderar el enfrentamiento al enemigo ya que no hay magos varones en general si tiene que ser un príncipe tenemos que hacer un ejército con un príncipe y con una de gisara la pregunta es quién va a ser la hechicera porque aquí solamente hay dos mujeres que ven este directo Orianna y Letrix Letrix se lo ven diferido aunque a veces pase y saludo pero por lo general lo ven diferido así que las mujeres van a tener nombres random de ahí en adelante lo que saca del juego pero sí vamos a tener algunos príncipes a lo que pregunta Orianna no, no es igual Orianna no es igual a ver Durtu la guerra seguro sí, la guerra tal cual lo gracioso del caso es que a pesar de que tengo mi diplomacia muy baja ahora sí me acompaña en las otras facciones dice los caminantes de las brumas salen en el edificio donde viste a los caballeros de Torgabal los caballeros de Torgabal son una unidad de los caminantes de las brumas ah, vale entiendo o sea que recibe otro nombre concluyó la cacería salvaje así que habrá debilidad entre los serfos silvanos a ver vamos a hacer actividades mercenarias por ahí vamos a ver ese tesoro y de ahí pasamos a Corsal y allí se lo regalamos se la vendemos al imperio a ver este por aquí podríamos lanzar un ataque tranquilamente contra aquella ciudad de ratas que puede ser vamos no puedo atacar pero tampoco me estoy desgastando así que bien aunque ellos pueden atacarme también se ve que tienen como detecto la voz de los escabey un turno para que esté listo este ejército solo un turno vamos a reparar esto que lo tengo pendiente y por aquí vamos a colocarnos unas murallas por si acaso tenemos después movidas a ver este me están asediando derrota valerosa si me están asediando el cabrón vamos a tratar de movernos más rápido para allá con con refuerzo a ver si de repente evitamos aquello le pasamos las unidades y le mandamos a este ok este otro no puede moverse porque tiene un turno más para moverse a ver vamos a colocar acá unidades de lanceros el problema es el desgaste cabrón poder ese es el problema el desgaste voy a esperarme voy a esperarme este aquí vamos a sacar más tropas a ver si es posible si podría sacar tropas imperiales un par por lo menos aquí no puedo sacar nada mierda que problema con las malditas ratas esas que aparecieron de la nada en un momento tan delicado para mi bueno veamos pasar turno vamos a quitar esto creo si vamos a quitar este edificio le ponemos otra cosa que sea más útil este si lo agrandamos esto lo mejoramos también y pasamos turno me dice que no sé que me dice sartosa que le pasa sartosa hay mucho caos aquí todavía pasamos turno dice estábamos en una era de igualdad dice le pones luthier luthier a la maga tío durtu nos atacó durtu nos atacó no no nos atacó nos declaró la guerra es diferente maldito trech que hace trech porque trech es definido como cobarde que ha hecho aparte de ser una rata que es horrible una rata humanoide pero más allá de eso que ocurre con ellos de rata valerosa lo bueno de esto es que queda debilitado pero atacó al otro ejército ojo atacó al que estaba por fuera al que traía refuerzos dice la piedra bruja te deja ciego pregunta se cree la gran cosa aquí en tres que se cree se cree es un ratón que se puede creer de esa maldita rata ya 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 la vamos a reventar paciencia paciencia nos han reventado unidades x pero ya llegaremos con refuerzos y demás espero pasa pasa que también en este lugar las distancias son grandes o sea es como un desierto drednout sigma dice respondiendo a oriana la piedra bruja te hace muchas cosas pero la cejera no es uno de sus síntomas la mutación sí sol que murió rama también johannes deralax señor está listo para servir bueno parece que el enemigo aquí vamos a movernos me quedé sin ejército ese es el problema vamos a poner otro por acá archimago juego drednout sigma dice trechko la cobarde es un caudillo escaven que se volvió la aire de su clan porque de forma cobarde uso esclavos goblin nocturnos para matar a todo su clan y hacerse con el robando bebés de otros inflamable entiendo archimago menudo objeto de mofas no ni coño entrometido se le da bien proteger este tocará sacarlo las unidades aquí vamos con unidades de hacha drednout sigma dice el cinabrio es ut aiel especialmente cuando haces pergaminos magicos aumenta ligeramente su duración entiendo a ver un príncipe aquí está johannes espero que no mueras no sé si está johannes por ahí espero que sí pero bueno vamos a ajustar unidades con él unidades simples ya luego veremos cómo le damos su experiencia y le vamos a poner marcando el paso para empezar para que pueda sacar algunos refuerzos interesantes y este casito está un poco un poquito expuesto la verdad bastante expuesto siento que estoy malgastando de una forma brutal pero bueno es la única manera de poder sacar tropas rápido a ver este lástima que no puedo sacar que así podría podría sacar sombrío pero sale bien caro drednout sigma dice luego de eso Tretch mantuvo su poder atacando por la espalda no como un asesino es insino simplemente escondiéndose hasta que estés vulnerable con otro enemigo y matarte si evidentemente es un puto cobarde solo son tácticas de cobarde a ver que hago aquí no puedo hacer nada y este ejército está listo y en condiciones ok ya avanzamos hacia la otra ciudad me preocupo en ataques caben al ejército de del tarion y justamente se metieron ahí en la ciudad derrotar valerosa pero dice voy a asediarlos voy a asediarlos me conviene tratar de tomar ese castillo tendría básicamente un golfo un invocador también ya veo si la forma como apareció o sea yo pensaba que por ahí no venía amenaza alguna eso debe ser que se comió a los enanos debe ser que los reventó Sarina siempre un gusto ver a Sarina me acuerdo que el primer directo que hice en Total War Warhammer 3 con sesión disipado a unos días su salida y que dicho sea de paso estaba ansioso por jugar evidentemente bueno mira me olvidé de hacer esto me olvidé del tesoro y de tomar Gorzel que seguramente estos territorios quedan así por la guerra seguramente fueron saqueados o algo y quedaron ahí y ya o en el peor de los casos tienen scavens no creo que tengan scavens no se ve tan feo el lugar dice la economía no es nuestra amiga no, no lo es aunque estamos ingresando bastante dinero por los tratados comerciales con un montón de lugares los scavens verbaron a los enanos y mucho sí de hecho me conviene que lo sigan haciendo atacar plagas caben la antigua ciudad tileana con Iquit al mando sí que será una gran batalla especialmente si usa una de sus nooks qué ciudad es esa Dreadnought cuál es plagas caben está por ahí cerca de los territorios que mostré o no hace poco digo ubicación marítima de interés excelente enanos confederándose a ver que nos encontramos aquí nada como que nada nada bueno ya lo haremos avanzamos primero en la ciudad a ver vamos a ver qué ocurrió con la rata esta asquerosa que se hizo se estará tirando ojo se estará tirando o se está agrupando a ver vamos a sacar por aquí unas cuantas unidades de caballería y por acá Dreadnought Sigma dice no puedo rebutar plagas caben es la ciudad que estás asediando la antigua tilos donde estaba la torre de todos los dioses entiendo entiendo mira por aquí vienen unos enanos y que a salvarme supuestamente lo que quieren es hacer qué hace con la ciudad cabrones a ver aquí puedo sacar más unidades podrían ser unos de estos luego a partir de todo eso hacemos un puzzle juntamos todas las tropas que sean útiles y bueno si plagas caben ciertamente las que estoy accediendo ahora mismo y me pierdo y los enanos fueron muy mermados en el lore por los escabens tanto que obligaron a los enanos a crear a sus unidades de lanzallamas para limpiar sus túneles mira apareció otra vez la polilla voy a tratar de herirlo otra vez fallo crítico o sea que había este herido y donde va a aparecer ahora por aquí no bueno aguantarse aguantarse será vamos a mejorar esto y pasamos turno siempre es un placer ver esa bomba ¿tú crees que esté esa bomba allí o no? preocupa 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 que tengan eso y que bueno que hagan un desastre porque en teoría podría acabar con la fuerza de Altarion ¿no? que tan potente es potente de verdad tipo nuke actual o no pregunto no sé quedan 10 minutos de directo chicos en 10 minutos más corto ¿vale? pero me gustaría una batalla esto es todo que importa Dreadnought Sigma dice Cabal aparecerá en la ciudad capital tuya más cercana a donde cayó ok vale perfecto mira pide que le haga guerra a todos los bárbaros así que sí está bien acepto acepto el encargo del imperio y me paga 5 mil y algo Rafael Chire ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido recuerden chicos que todo esto se va a subir en mi canal secundario tengo ya varios videos enlistados los voy a ir publicando dentro de muy poco probablemente empiece a publicar mañana así que estén muy pero que muy atentos mañana también tenemos video histórico por acá en este canal mañana a la mañana lo termino de pongo las transiciones y lo publico Dreadnought Sigma dice la tiene Nicky y el clan Skrire tienen eso como mecánica y yo solo diré esa nuke visto se limpia 20 unidades de elegidos del caos bueno los hombres bestia me putearon acá en en Tilea mientras estoy atacando Plaga Skaven Skrire 20 unidades de elegidos al caos vale vale señores del río oriental han caído veamos podría avanzar con este ejército con este ejército porque no llega tampoco se acerca pero no llega vamos a reparar todo esto seguimos asediando a estos inmundos y el peligro ahora son los hombres bestia que están aquí Rafael Chire que llegaron en un mal momento que agregarías del Baur Jaime al Rhum mecánicas sobre todo mecánicas de diplomacia argaría por ejemplo ese cronómetro que te indica que tan lejos está un ejército de refuerzo de otro cosas así básicamente mecánicas mecánicas sin más bueno se están retirando los scavens por aquí a ver esto que venga por acá este por aquí y a tratar de juntar las tropas ahí a toda velocidad eso perfecto por aquí lo mismo desguandamos a este señor y aquí reclutamos más unidades unidades de arqueras de estas nos demos caballería tenemos hachas unos alabarderos del imperio faltarían solamente los arqueros que están acá arqueros comunes y corrientes y bueno unos un poco más potentes con eso podríamos tener un ejército más o menos decente para enfrentarnos al enemigo incluso podría sacar más caballería una más cuántas tengo por cierto en total tengo tres no hace falta más más caballería no lo veo a ver a ver dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho y por aquí un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece ok creo que sobran las unidades lo que me haría falta en todo caso sería un mago dos turnos para tener a estas señoras podría quitarle las unidades de arqueros que son más simples aquí esto por ejemplo para tener aquellos que son más potentes o quizá las unidades del imperio las quito si quito las unidades del imperio cuánto toma esos cuatro turnos demasiado no quiero esperar tanto y por aquí bueno ahí lo miramos luego vale para no enrollarme tanto calculando qué haré y cómo lo voy a hacer joder qué problema qué problema esto esos putos escavens veamos por aquí puedo colocar jardines elficos embajada elfica embajada elfica y vamos a hacer lo que dije del imperio por aquí vamos a ocupar este territorio gorcel a ver vamos coño no puedo porque hace falta dinero para ello dice para matar escabens tenemos muchas unidades sin escudos deberíamos tener algo más escudado diría yo ok lo voy a ver en breve ahora si colonizamos vamos a cambiar el nombre a esto ponerle aquí Thor para que siempre nos acordemos que esto lo estamos haciendo de esta manera y vamos a venderse al imperio Thor Gorcel ahí paga bueno no paga tanto pero parece que puedo pagar mucho más 3000 nada más porque tampoco que raro unirse la guerra contra no bueno será 3000 gaste o sea gaste 1000 gané 2000 está bien y ayudamos al imperio así que me parece perfecto a ver volvemos dice que necesito unidades escudadas tenemos varias unidades de hacha si varias unidades de lanza unidades de arco aquí hay unidades escudadas estas son unidades de lanza y si bueno vamos a quitar un par de un par de hachas y como tengo a toda velocidad o sea no puedo reclutar más pero va a sacar otro general aquí otro príncipe para poder reclutar con él bueno es que tampoco podría ah joder que problema siento que estoy un poco un poco lerdo en esta campaña saben en esta parte de la campaña precisamente por tener que responder a tantos enemigos en tantas partes estoy así como bueno que hago que debo hacer primero estoy así como con la cabeza un poco grande dice porseus y maril ya te llegó el libro de los siete sabios me llega el martes que bueno te llega pronto te llega bastante pronto no falta nada para el martes el martes para mí es un día triste porque me toca trabajar pero bueno el martes no va a haber directo por ejemplo me toca mañana libre nada más y ya el martes trabajar una putada y el martes tengo la mala suerte de que es feriado y yo odio trabajar día feriado principalmente porque todo está como enrarecido pero bueno tocará dice también se hacen daño fuego amigo y si lanzan la bomba no se hacen daño ellos mismos claro yo creo que si lanzan la bomba no les importa ¿no? es que está muy jodido si está jodida la campaña sobre todo por esos hombres hombres bestia que aparecieron por ahí ¿qué quiere este? otra vez lo mismo coño pero si ofreciera más me lo podría pensar me ofrece muy poco muy muy poco parece que son pobres parece que tienen dos ciudades y ya me acuerdo que en la campaña el imperio hicieron un un estado grande poderoso pero aquí tienen solamente eso y aún así siento que quizás debí haberle sacado más provecho al territorio que conseguí en el imperio me pagaron muy poco de repente tiene que ver con la reputación que tengo que tengo una reputación un poco mierda por los acuerdos rotos es posible a ver diplomacia cuentos rápidos a ver tratado de paz eso no quiere nadie quiere la paz pacto de agresión paga 1400 por un pacto de agresión de unos enanos está bien a ver qué más no quiere que le pague está loco acuerdo comercial no paga mucho pero nos viene bien comerciar con con Kislev con este no está loco quiere que le pague un general acceso militar no alianza defensiva el problema es que una alianza con esta mujer nos puede llevar a una guerra directa contra la facción esta de los esqueletos y no me conviene no me conviene para nada bueno algo se hizo a pesar de tener la reputación por los suelos algo se pudo hacer a ver vamos al imperio nuevamente en el imperio podríamos hacer vamos a ver si los bárbaros son amenazas si son amenazas evidentemente aunque parece que no tienen como que intenciones directas de ir a por a por el tuan entonces en una de esas podría tratar de atacar sus ciudades que están en la costa a ver raro que no pueda tomar ese tesoro aún no estando en movimiento a toda velocidad a ver este que retroceda para acá para reclutar tropas este todavía no puede moverse y aquí podríamos reclutar no tampoco no se puede salvo tropas del imperio no no me llama la atención ahora mismo tropas del imperio está está complicada la cosa está bien bien complicada bien tenso todo eh Kabil no ha aparecido creo Dreadnought Sigmar dice no olvides Greco si necesitas dinero puedes vender seguidores que tengas muy repetidos y no puedas asignar si eso puedo hacerlo probablemente lo haga a ver victoria ajustada predice esto mira yo corta por lo sano eliminamos el mal sin asumir más riesgos victoria ajustada altas pérdidas botín obtenido 7118 rango 41 ok no dieron ningún objeto importante por lo que veo tomar y ocupar a ver esto vamos a cambiar el nombre de una poner aquí Thor que nombre le pongo a esto que nombre le pongo no se que nombre colocar le voy a dejarlo ahí como Thor Thor algo a ver esta vamos a mejorarla marcando el paso disciplina de hierro y el hechicero vamos a colocarle convergencia armónica y maldicionamiento de medianoche también a ver este señor vamos a colocarle disciplina de hierro también a tope tortilos que es tilos dime dice tortilos ahí está yo se lo puse después te pregunté pero bueno si me dice te lo agradezco a ver esto lo vamos a mejorar y quiero saber si tengo ya la opción para sacar a Kabil nuevamente creo que no está herido todavía tres turnos más herido bueno será a ver este aquí vamos a colocarnos archivo procuramos mejorar esta región pronto y tenemos enemigos allí ojo así que hay que regresar pronto para allá ahí tendríamos ya frontera con Tyrion nuevamente y todavía queda gente bueno quedan iba a decir gente son gente son ratas asquerosas a ver acá puedo reclutar o no un par de estos por si acaso por si acaso lo necesito luego vamos a agrandar esta ciudad también tengo 1800 que puedo invertir Dreadnought Sigmar vamos a invertirlo Tilos era su nombre antes de ser escabenizada esa ciudad básicamente hemos liberado el mundo del centro del mal perfecto me gusta como suena eso suena super idealista a ver este me la mar vas a ser tú vale me parece sofocar el alma mano de gloria apoteosis tempestad ya veo que si tengo un archimago no puedo tener a un guerrero que pena claro me imagino que si no estaría como roto ritos todavía pasan varios turnos para poder hacer ritos y no hay recursos para hacer más nada de eso aquí contra el caos y pasamos turno dice resulta que tengo un libro aquí que es un diccionario de tolkien y están muchos nombres oh mira que bien tortín bueno podrías colocar en comentarios luego en el canal secundario nombres que significan algo guapo que tengan algún significado interesante y que no sea muy difícil de pronunciar no no es que vaya a ser torpe un nombre así raro que no cosas que sean como fáciles así como amar que es muy fácil de pronunciar muy fácil de recordar incluso bueno ya con esta victoria creo que puedo estar un poquito más tranquilo porque a mi lo que no me gustaba era tener precisamente un un lugar de excaven tan cercano me preocupaba bastante igualmente quedan otros pero son más pequeños menos relevante en cambio un castillo de estos bueno es algo que tener en cuenta es que ambos son de tipo general greco y claro me parece bien yo serviré contra nuestros enemigos pulgosos un montón de nombres bueno imagino si es un diccionario esta señora quiere que me una a la guerra contra si ah no mira alianza defensiva y ofrece claro porque quiere arrastrarme a la guerra contra la otra facción que no me llama la atención para nada y está perdiendo y está perdiendo o sea ya quiere que la salve pero no la puedo salvar porque salvarla me implica implicaría meterme en una guerra enorme en una frontera enorme al sur en un territorio que me produciría desgaste ok clan rictus destruido son los enanos no ok descripción ratas a la vista misión cancelada ok bueno regresamos aquí hay problemas ojo mira como está esto está lleno de caos la cosa no va para nada bien aquí vamos al otro asentamiento bueno nuevamente scaven nada demasiado relevante mi vida mi vida para todos los clanes ok dice literalmente le hemos quitado a los scavens su centro de poder ya que plagascaven es donde está el consejo de los trece su especie de gobierno de todos los clanes todos sus predes malignos salen de allí entonces por lo que veo a ver veamos que pasó por aquí los enanos ocuparon alegremente todos los territorios que habían ocupado a su vez antes los scavens por eso fue que desapareció la facción de ellos el clan rictus es la facción de trecha alguien mató al cola cobarde vale lo veo lo veo a ver traemos este para acá va a tocar guerra contra los enanos pero todavía no greco el belicista a ver este señor vamos a quitarlo de momento ese también pero hace falta un mago bueno creo que ella por sí sola basta y sobra creo no sé quizás deberíamos cambiar estas unidades pero tengo toda marcha no ah bueno puedo colocar andar poco a poco colocar más unidades de esas de lanza de otro tipo pero habría que estar en la ciudad para poder hacer el cambio bien este bueno nos salvamos pero no por mi mano sino por los enanos así que tampoco me hace muy feliz no me molestaría afeitar enanos en este momento nadie los abra imperator si yo sé pero no me conviene dice y a todas estas de que facción es el tarion salto elfo Henry la facción se llama Toribres Ibres ok veamos o sea yo quisiera atacar a los enanos si tengo muchas ganas de atacarlos pero no puedo hacerlo porque estoy en problemas si lo hago tendría un frente muy grande tenemos guerra con los elfos silvanos tenemos guerra también con el caos contra otros entonces no me conviene tengo que primero centrarme en objetivos específicos y ya luego veremos lo que queda a ver saquear el cadáver esto es una batalla seguro si tal cual una batalla super cutre y podemos seguir avanzando para liberar la costa del imperio y darle esos territorios de vuelta el punto devastador podemos hacer un ataque allí o podemos incluso alcanzar este ejército enemigo y reventarlo a ver tengo 10.000 vamos a invertir por aquí lo que más me duele es eso las ciudades que he perdido y que no tienen los enanos o sea que yo no tengo ni la más mínima esperanza de conseguir por ahora hasta que haya guerra hasta que haya guerra nuevamente a ver este nada por acá mira el asqueroso este Kugat a ver vamos a mejorar la acción con Tyrion y con quien más podría hacer con con el imperio que se hizo el imperio que no lo veo aquí está Ryeclan muy bien bueno chicos lo vamos a dejar por acá fíjense ustedes todo el territorio que controlo controlo toda esta zona de acá estamos expandiéndonos por aquí en breve Tyrion bueno Tyrion el Tarion va a poder conquistar la siguiente ciudad que sería ¿cuál era? joder que no la encuentro Luchini Luchini es la que tenemos que recuperar nuevamente que ahí está el caos pero eso lo vamos a hacer el siguiente siguiente episodio con el Tarion vamos a avanzar hacia hacia el interior porque allí tenemos que enfrentarnos a todos estos enemigos que hay por aquí que son precisamente los elfos silvanos y eventualmente podría incluso hasta traer de vuelta a Orianna y atacar por este lado o sea lo ideal es eso enfocarnos en un enemigo primero y luego pasará por los siguientes ¿qué enemigos pueden ser luego? bueno el caos el caos siempre está presente al norte así que si o si tenemos que ir en algún momento solo que hay que saber priorizar hay que ir por unos primero luego por otros porque si voy a por todos me va a pasar como en la segunda guerra mundial no me va a atacar por todos los frentes y no voy a poder hacer absolutamente nada y va a ser un desastre absoluto recuerden se suben al canal secundario cuando se publica días próximos muchas gracias mañana tenemos contenido contenido histórico nos veremos en el próximo episodio que los dioses estén con todos ustedes hasta la próxima que los dioses Gracias. 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 Gracias.